¡Suscríbete al canal! 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 la canción, y va a ser en la Fundación Lupin de Cuba a las 10 de la mañana, ya estará el disco físicamente y en las plataformas digitales Spotify, iTunes, todas esas cosas para que el público lo pueda degustar. Aunque, perdón, en la radio ya está sonando. Pero la televisión el estreno lo tuvo. El estreno es para ustedes. Una bendición. Feliz con el disco maestro, ¿verdad? Muy contento, muy contento. Ha sido toda una época muy linda que espero que no olvidaré nunca. No, seguro que no. Y quién sabe si próximamente hayan nuevas colaboraciones entre ambos. Este es el camino, ¿no? Que abre la puerta, que abre las colaboraciones. Éxitos para ambos. Gracias por llegar. Gracias por compartir. Muy corto el tiempo para poder hablar de este disco. Felicidades por el Día del Amor. ¿Qué pasó? Para ustedes también, claro que sí. Porque también le cantan al amor, le componen al amor. Que fuera de nosotros sin el amor, ¿verdad? Y esta semana hemos estado dedicando la revista justamente al amor. Éxitos para ambos. Felicitaciones por este excelente disco, por estas 12 joyas. Y atentos entonces a plataformas digitales y también a la radio donde está sonando por estos días la música de Yai Masáez. Usted no se vaya. Continúe con nosotros en De Tarde en Casa. Hasta las 7. Le acompañamos.